A lo largo de los próximos 10 días estaré compartiendo con todos, con todas ustedes, lo que serán mis 10 propuestas, las 10 acciones con las que le vamos a ganar la batalla a la delincuencia en esta ciudad, las 10 acciones con las que vamos a hacer de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo el país. Lo vamos a lograr otra vez. Por eso les quiero platicar de lo que es mi primer propuesta. Nosotros tenemos que reconocer que absolutamente ningún gobierno en esta ciudad, ni el gobierno federal, ni el gobierno de la ciudad, ni los gobiernos delegacionales, le hemos podido resolver a la gente el problema de la inseguridad. Y tenemos que empezar por reconocer que en esta ciudad hay delincuencia, en esta ciudad hay narcomenudeo. Si no reconocemos el problema, no lo vamos a poder resolver. Por eso es muy importante entender que hoy estamos viviendo un problema muy fuerte con la violencia, con el narco metido en nuestra ciudad. ¿Y cómo todo el mundo sabe que no se combatió el narcotráfico? Y no solamente no se combatió, sino que por el contrario se unieron con él, se asociaron con el narcotráfico, se pusieron del lado de los delincuentes, le abrieron la puerta. Es muy difícil que así le vaya bien a la ciudad, pero ese no va a ser pretexto. Nosotros vamos a ir con mano firme, con cero tolerancia, le vamos a hacer frente a la delincuencia. Por eso vamos a poner la unidad especializada de combate al narcomenudeo. Vamos a ubicar perfectamente calle por calle dónde están las narcotiendas, dónde están los que le venden la droga a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y vamos a dar tiros de precisión. Vamos a llegar justo hasta donde ellos están y desde esa unidad especializada vamos a acabar con el narcomenudeo en nuestra ciudad. Les doy mi palabra, vamos a volver a ser de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo el país. Este primero de julio para jefa de gobierno vota Alejandra Barrales. Por la Ciudad de México al frente.